Hola gente, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo juego que estoy trayendo a mi canal que se llama Idle Heroes, es un juego que ya tiene tiempo, es gratuito para Android pero bueno, he ido jugando un poquito para entenderlo es de héroes tipo Heroes Charge o el Battle Hunt Heroes no recuerdo, Battle Hunt Heroes no, Battle Arena Heroes Adventure, que es el otro que estoy jugando vale, pues se trata de llevar a unos héroes a pelear voy a explicar un poco lo que he llegado a conocer, estoy empezando, tengo nivel 15 se sube muy rápido, es nivel muy rápido vamos a la campaña, ellos van minando solos, ok ellos van haciendo oro solo, esta pieza que sería alma creo que es y experiencia, ellos van haciéndolo solo, cuando le das a obtener lo obtienes todo cuando quieres pelear, tú le dices aquí por ejemplo vamos a ir uno atrás, ok, yo estoy ahora en 2-3 ok, en el mapa, para que lo veáis ya el 1 lo pasé, estoy ahora en el 2 pero por ejemplo, vamos a suponer que vamos a pelear la de atrás porque se me ha ocurrido estos son los posibles drops que te vas a conseguir vamos a pelear ok, pero ya está pasado ah no, no puedo pelear, no puedo pelear solamente para obtener esto, vale este creo que tampoco puedo pelear ya está pasado y este sí puedo pelear entonces corre una barra aquí que llega hasta el final ahora muestro los héroes que tengo ahora estoy mostrando lo que sería la mecánica de batalla él pelea solo aquí elegimos los héroes que queremos que peleen por ejemplo, este lo voy a quitar y voy a poner esta roca, ok estos son los niveles que ellos tienen y yo voy a enseñar cómo subirlos de nivel pero primero vamos a pelear como dije, ellos pelean solo automáticamente no tienes que hacer nada porque sí, aquí te da un consejo que si pones 6 héroes de abismo para emplear uno de los atributos como 15% de ataque y 20% de HP pero no tengo tantos héroes de abismo de hecho no sé cuál es de abismo porque estoy empezando a jugar pero bueno, más o menos para que conozcamos ellos van peleando solo a nosotros nos pegan y vamos creciendo la barrita de abajo amarilla que sería la de las habilidades especiales que ellos tienen entonces cuando está llena ellos tiran su habilidad solos tú no tienes que hacer nada ellos pelean solos lo que tú tienes que encargarte es de gestionarlos ok entonces esta es la más alta que tengo porque es nivel 5 5 estrellas, perdón que me dieron y vamos a ver cómo se obtienen también los héroes bueno, ahora estoy peleando contra esta especie de gorditos con alas que sería como unos no sé si murciélagos rojos gorditos que habrán comido sangre como desesperados vale, esta ya la va a tener llena si me vuelven a golpear ah, todavía no ahora sí la tengo llena y ahora va a disparar su habilidad especial no tienes que hacer nada te vuelvo a decir ni hacerle click ni nada no va a hacer la falta vale, este es el drop que me han dado aparte que he subido el nivel me dan una gema este es el drop que me han dado unas boticas bastante buenas vale, vamos a ver él sigue peleando ok cuando tú estás listo tú le vas a obtener y él obtiene su cosa ¿para qué nos sirve esto verde? pues para subir de nivel a los héroes los héroes están aquí abajo ok estos son los héroes que tengo como dije tengo este 5 estrellas y lo tengo al máximo 30-30 y si quiero subir a un nivel por ejemplo tengo que tener estos 50 que tengo 67 y 10.000 que tengo 23.000 pero antes de eso voy a ir subiendo los otros héroes que tengo ok este de 17-30 lo tengo en perdón en 17 de 30 vamos a subirlo vamos a subirlo aquí es para la ropa ya vamos a ver la vestimenta espera vamos a subir primero esto level up a 18 ok vamos a subir primero lo que estoy utilizando 5 a 6 este no lo estoy utilizando porque es una estrella este creo que tampoco lo estoy utilizando ah si este 3 estrellas si lo estoy utilizando estoy utilizando todos los que son 3 estrellas ves que me va pidiendo tanto cositos verdes como dinero entonces como tengo algo pues lo vamos a subir mínimo a 5 este lo estoy utilizando mínimo a 5 este no sé si lo estoy utilizando lo que no voy a utilizar no voy a subir los de 1 estrella porque no los estoy utilizando entonces volvemos al inicio y vamos a ver la vestimenta en la vestimenta me sale esto con puntitos rojos eso quiere decir que si yo le doy aquí puedo cambiar su arma la que ella tiene por esta que me sube 18 de ataque pues vamos a reemplazarla ok vamos a reemplazarla para que ella pegue más la ropa vamos a poner la mejor ropa porque esta esta chica pues es la más alta que tengo entonces es la que más beneficio me va a dar ok entonces nos sale ahora el guardia del abismo que también le vamos a subir todo todo lo que podamos todo lo que podamos lo vamos a ir subiendo esto no lo puedo subir este si ok y el que sigue así entonces este no tiene nada pero le ponemos una espada que tenía una una armadura que tenía y unos zapatillos que se los vamos a reemplazar y un talismán 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 ahí se me ha ido la cabeza este le cambiamos los zapatos bueno no hace falta vamos a reiterárselo este no está jugando vamos a retirarle la espada este también no este creo que si está jugando reemplazar ok por lo mejor vamos a poner la espada este si que está jugando no sé si luego necesito todos los héroes para algo especial eso si que no lo sé todavía solo soy nivel 13-16 que lo dije vale eso respecto a esta parte vamos a seguir subiendo los héroes esta por ejemplo vamos a tratar de subirla si puedo pues ahora sube mira lo que sube nivel se emite de nivel luego 30 poder de 1100 a 1300 HP sube el ataque sube la armadura sube perfecto y vamos a subir estos este a 20 ok estos a 10 vamos a ver hasta donde llegamos a ver si el dinero me aguanta ay no este lo subí sin querer no lo estoy utilizando que bueno luego habrá que subirlos a todos porque me imagino que a todos los vamos a necesitar pero no estoy seguro de eso ahora ok este no este no este no y este no bargoncito vale volvemos aquí como veis este está en rojo porque no me llegan la cantidad de dinero para subirlo de nivel pero este si que lo vamos a subir a 22 nada más este a 11 este no ay yo no tengo más dinero vale eso por este lado luego para llamar unos nuevos héroes nos metemos aquí en convocar y si tenemos aquí algunos pergaminos pues le daríamos aquí y me lo da si tenemos aquí gemas suficientes que las tengo le das aquí y te lo da y este por las amistades que tengas en el juego círculo de creación esto es para crear ¿no? esto es para crear y que necesitamos fusibles que le llaman ellos que son los pergaminos ok no tenemos ningún pergamino a ver esto si le doy aquí ¿qué pasa? por favor seleccionamos materiales del héroe no hay materiales de héroe vale es que no hay materiales de héroe ok tenemos el altar para descomponerlo por ejemplo si este yo no lo quiero jugar lo descompones lo desarmas y te dan algunas piecitas que necesitarás para otra cosa que no lo voy a hacer ahora porque no tengo ninguno repetido este es el mercado en el mercado pues te venden cosas con dinero y con gemas ok es importante esto te dan mira con 10.000 de dinero te dan un pergamino para un héroe más pero bueno ahora tengo muchos no sé tienes un casino donde te van dando fichas ok y tengo cero fichas ya yo saqué aquí algunas cositas círculo de creación es para crear héroes círculo de convocatoria ya lo dije también para llamar o convocar héroes cuando tengas los pergamino la campaña donde peleas y creo que más nada me puedo meter aquí si por ejemplo si le damos aquí o si le damos aquí necesitamos las 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 piezas para poder hacerlo ok no tengo ninguna pieza para hacer ninguno si estoy empezando bueno pues vamos a la campaña otra vez espera espera a ver que tenemos incursión desafío de oro valiente vamos a ver este ah no nivel 20 pues nada este desafío misiones se requiere nivel 17 esto creo que es para comprar con gemas que no me interesa y creo que no hay más nada por allí que nos pueda interesar sé que hay algo que es esto no la taberna para dejar unos héroes allí pero bueno vamos a la campaña y vemos que él sigue minando veis lo va haciendo experiencia o haciendo los cositos que necesitamos y algo de dinero vamos a dejarlo así cuando tenga mucho más me meto vamos a pelear este 2 de 5 y los posibles premios que me pueden dar ok y yo creo que cuando tú te quedas allí vas minando por ejemplo en este caso que tienen bastantes cosas porque fijaos algo el 2-4 tiene esto que no me interesa pero este tiene más cosas entonces si aquí lo dejo minando él puede ir peleando contra héroes como vas viendo y me va dando botines ok por cierto vamos a entrar a los héroes vamos a ver aquí le ponemos esas botas que están súper chulas a este mira reemplazo y vamos corriendo las botas es decir la bota que tenía este se la vamos a dar a este no a este no a este vamos a poner este no ok vale vamos a dejarlo minando ok pero en este nivel y vamos a la batalla para ver que le podemos sacar tenemos aquí mis mejores mis mejores héroes que son los más altos estas las 30 que debería estar aquí atrás del todo bueno vamos así vamos señores ya ves los niveles que tengo 30 10 10 11 bueno son 15 los cachitos estos y este debe ser el boss del medio bueno la pelea va bueno espero que te haya gustado voy a seguir aprendiendo a jugarlo por si te gusta jugarlo se puede hacer clanes creo y todo eso así que ya sabes si te gusta pues dale like coméntalo compártelo comenta si lo tienes si lo vas a tener es gratuito ya te digo tiene micropagos tenés cuidado con eso que a veces gastando de a poquito pues llega a gastar una suma importante yo iré informando de lo que yo vaya comprando y nos vemos en el próximo vídeo si no estás suscrito pues suscríbete y si veo que os gusta pues sigo subiéndolo porque lo voy a seguir jugando ok besitos cuídate lo dejo peleando chao vale me he despedido pero me han dado dos pergaminos vamos a lo de los pergaminos un momento que en el círculo de convocatoria ves tenemos dos entonces ya vamos a uno me ha dado este que lo tengo repetido y vamos a otro este no lo tenía de dos estrellas bueno creo que parece bien pero como tengo repetido nos vamos aquí al donde era espera espera porque es en el altar creo aquí donde está repetido veis a este lo desarmamos y me da cositas veis y con esto cuando tengas 50 pues puedes subir a otro nivel o si tienes que subir a otro nivel puede ser a 100 no lo sé bueno ahora si lo dejo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo ahora si chao besitos cuídate